Música Yeah, like you're stuck Música Música Tú, que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del buen Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo No me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú, que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Me puedo imaginar Que todo lo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final O ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Por mis manos Por mis manos Manos al aire Solo Me importa amarte En cuerpo En cuerpo y alma Como era ayer No tengo armas Para enfrentarte Por mis manos Manos al aire Solo Solo Me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer Como era ayer Tú, que pierdes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo Tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú No me quieres entender Y me mandas a callar Diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del web Nuestro amor Nuestro amor